Música El man de repente Simple the best Simple the best Simple the best Los guckis Los vamos a querer que los guckis Los vamos a querer que los guckis Atento a rap Vamos a hacer como se hacía antes Atento a rap Si no me paniquea Dame y ponte donde te vea Y me gustan las malonas que hacen Nicki Coño que lindo los culo con celulitis Un teteo pa los delincuentes Un teteo pa los delincuentes Un teteo pa los delincuentes Ni tu me viti Ni yo tampoco Ni tu me viti En alma es fuego marrón y los récord guine En el barrio no hay palomo que adivine Dime El humo esta saliendo que tapen el chorro Y si no eres tu tengo a dos Tu gato le dicen el toro Tu eres puta mami pero yo Guataúba reggaeton set Dije black speedy también plan B Este con Aprovechame bebé Que esta noche estoy pa ti Tu me conoces Alceme la mano de ese baby Que le pelean si suje foto en panty Lo que te quita Ella es desde chiquita Siempre con la naikita chulita Ella que me vale tener una fortuna Si por dentro me quiebro Este capítulo cierro Mejor me quedo en jangueo En reguleo Las gatas que andan bien suelta peliculeo Ya ando loco Loco Tu respira y me desenfoco Aprovechemos el tiempo Contigo me quedo girl She said she's a good girl She said she's a good girl Turned into a bad girl Caught up in a bad Tu, tu te crees malota Mami no me, no me rompes con la boca Eso es lo mismo que ya me han dicho todos Elígeme a mi y me lo voy Qué pena me das ahí Qué pena Caíste y bebo Porque te amo The road is burning I'm on my way I'm over-funning for you For you I'm so over-funning for you Ain't no more Que todo sea aprobado Yeah Que todo sea aprobado Every day I go places in my head Darker thoughts are hotter than all day Woke day My nigga throw me the Woke day Woke day Woke day We finna ball Blessings Blessings Feel like I'm living in heaven That broke bitch Chan Cause she too messy Who the fuck them broke boys with? Get out my sex Burning in a hopeless dream Ain't it dark right now Feeling lost but I like it Foot in the sand Running up my business Watching all my funds expand You 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 I I I I I Gracias por ver el video.